Bienvenidos a todos ustedes al primer noticiero totalmente digital. Cabe les informa. Iniciamos con las noticias locales. En el Distrito Especial de Buenaventura, en su zona rural, en Dirimangui, después de que la personería distrital de Buenaventura y otros gentes denunciaran que ese sector estaba confinado por algunos violentos, la Secretaría de Gobierno hizo acto de presencia en el Nubén. Aquí me encuentro con la Fuerza Pública en el Consejo Comunitario Málaga-La Plata. Después de todos los hechos acaecidos, estamos haciéndole respaldo y una visita a la comunidad con la intervención de la Fuerza Pública, hablando con todos y cada uno de los líderes para ver cómo solucionamos los problemas, porque sabemos y somos conscientes que solamente con Fuerza Pública no vamos a solucionar los problemas. Pero si hay una intervención social, sí podemos alcanzar el objetivo de tener una Buenaventura en paz. Y ellos hacen parte de esa Buenaventura tan anhelada que queremos tener nosotros. Logramos evidenciar mucha tranquilidad en la comunidad en estos momentos. Hoy podemos decir que el mensaje que le llevamos a la comunidad es de tranquilidad, porque nos vemos en paz, tranquilos, sin ninguna intervención adversa ni ningún actor en estos momentos. Hoy por hoy podemos decir que están en paz. Sin embargo, no podemos dejar de un lado que tenemos que llegar con la oferta institucional. Tenemos que sentarnos en una mesa para poder tratar los problemas de salud, de educación, de deportes. Y la Armada en esto está presta a colaborar, porque ya nos dijeron que nos iban a acompañar en esa oferta institucional. Bueno, muchísimas gracias. Para nadie es un secreto que Buenaventura afronta la veda de enero a febrero. La Policía Nacional intentó 9000 gramos de camarón que era transportada de manera irregular en el Pacífico colombiano. En cumplimiento de los decretos de veda de pesca de camarón que en estos momentos son aplicables en la ciudad de Buenaventura, la Policía Nacional en un procedimiento adelantado en las últimas horas en el muelle turístico logra la incautación de 9000 gramos de camarón, los cuales fueron abandonados en el sector cuando se notó la presencia de la policía. Es importante recordarle a todos los ciudadanos en general que este tiempo de veda permite que el camarón tenga un mayor desarrollo, tenga un mayor crecimiento y, por supuesto, se proteja la especie de cualquier tipo de sobrepesca. En este sentido, la Policía Nacional está haciendo los controles y, a efecto de ello, pues se da este resultado que, sin lugar a dudas, es importante para el control de la situación de veda, pero también para todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la pesca en la ciudad de Buenaventura. Y continúa la crisis por el fenómeno del niño en Buenaventura. Es por eso que la gerente de la SAP llamó a una rueda de prensa para informarle lo siguiente a la comunidad. Que los niveles del río para la entrada principal de nuestra bocatoma están por debajo de un metro. En esta situación, ¿qué se viene presentando en el distrito de Buenaventura? El agua que debe llegar a la planta de tratamiento de Venecia, que estamos hablando de 1.200 litros, hoy están llegando 600. Hemos disminuido más del 50% de la posibilidad de tratar agua en la planta de Venecia. Desde Calerete se tratan 550, hoy estamos tratando 220 litros por segundo. Entonces, estamos atravesando una situación muy crítica. Estamos con la ciudad totalmente desabastecida. Lo poquito que está llegando a las plantas lo estamos distribuyendo en algunos sectores y en esa medida vamos a seguir haciendo este plan de contingencia. Vamos a tratar de llegar por bloques a los diferentes sectores de la ciudad. La mañana de hoy se estableció el plan de contingencia donde se definieron cuáles van a ser los bloques de los sectores más críticos en cada uno de ellos. Y esos son los horarios que hemos tratado de cumplir. Le pedimos a la comunidad que tenga la paciencia suficiente para que espere el horario que quedó establecido para que le llegue a su comunidad. En la medida que estas condiciones persistan, si las condiciones se agravan un poco más, pues las dificultades se van a acrecentar y vamos a tener mayor dificultad de suministro de agua a toda la comunidad. El grupo técnico de la empresa hoy hizo sala de crisis donde se establecieron las condiciones con las que amanecimos y con las que vamos hoy terminando el día. Tenemos como plan de contingencia el suministro de agua con carro tanque a los sectores donde no se les puede llegar con distribución a través de la red principal. Tenemos siete carro tanques en la ciudad al día de hoy abasteciendo los diferentes sectores de la ciudad. Esperamos poder tener el acompañamiento de las autoridades para que este proceso sea más ágil y podamos sacar adelante la prestación de servicio. Hoy estaremos emitiendo un oficio a las autoridades del orden nacional donde vamos a explicar la situación que tiene el Distrito de Buenaventura, la crisis en la que estamos llegando por prestación de servicio, por disminución del caudal en el río Escaler Este. Hoy no tenemos posibilidades de enfrentar esta situación solo. Tenemos establecido para hoy todo la modificación del plan de contingencia por la disminución del caudal de entrada en la planta. El día de mañana, en las primeras horas de la mañana, estaremos dando el comunicado de cómo vamos a prestar el servicio. Al mediodía vamos a salir nuevamente a explicarles cómo ha pasado en la mañana y qué modificaciones habría que hacer para la jornada de la tarde. Eso básicamente es el trabajo que vamos a establecer de aquí en adelante hasta que las condiciones mejoren. Si las condiciones del río empeoran, pues las decisiones serán otras acompañados de las autoridades competentes como son CBC y Superintendencia de Servicios Públicos para que podamos definir si la ciudad se queda sin el servicio y vamos a abastecer desde los tanques de lo más alta con carros tanques. Y en noticias regionales en el Valle del Cauca, para ser más exactos, en la ciudad de Tulioá, una mujer fue capturada por agredir físicamente a su madre. En las últimas horas, la Policía Nacional recibió una llamada de emergencia por parte de un ciudadano que indicaba que el interior de un inmueble ubicado en el barrio popular del municipio de Tulioá se estaría presentando un caso de violencia intrafamiliar. Hasta allí, una patrulla de la policía hizo presencia, logrando capturar en flagrancia a una mujer de 39 años de edad momentos en que golpeaba a su progenitora, una señora de avanzada edad. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador le imputó el delito de violencia intrafamiliar. Un juez con todo de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra la persona imputada. Como aspectos relevantes, la persona imputada registra tres anotaciones judiciales por este mismo delito. Un hecho destacado dentro de las investigaciones que se adelantan, esta mujer le habría lanzado un plato de sopa caliente días antes a su progenitora. Sigue el trabajo de la Infantería María en la región pacífica. Aquí, en la capital del Pacífico colombiano, el Distrito Especial de Buenaventura, en la playa de La Plata, una nueva integrante fue recibida por los integrantes de la Armada Nacional. Soy la capitán de Corbeta, Laura Catalina González Lizarazo, jefe del dispensario médico nivel 1 de Bahía Málaga. El día de ayer, en horas de la noche, el Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Pacífico recibió una llamada del líder de la comunidad de La Plata, informando que tenían una materna adolescente en trabajo de parto. A las 5 y 45 de la mañana, ingresa la paciente al dispensario médico, se pasa a sala de parto, se atiende el parto sin complicaciones, se recibe un recién nacido de sexo femenino en buen estado general. Posteriormente, se realiza el trámite administrativo con el Hospital Luis Alberte de La Plata para traslado para valoración por ginecología de la materna con apoyo de Huerta Costas del Pacífico. Bueno, yo le agradezco a la Armada porque nos ayudó con mis hermanas, gracias a Dios, tuvo su parto bien, tuvo una niña, le agradecemos mucho que salió alentada ella y del bebé. Bueno, muchas gracias. Gracias por el vino de lunes a viernes, eso ha sido todo por el día de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que nosotros somos el primer noticiero totalmente vital, cada vez esta informa, dirigido por Luis Enrique Núñez, desde la capital del Pacífico colombiano, el Distrito Especial de Buenaventura. Gracias. 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 Gracias.